La gente me señala, me apunta con el dedo Susuran mis espaldas y a mi me importa un dedo ¿Qué manera si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo pleno Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo, destino es el que yo, el hijo para mi ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seré Nunca cambiaré Quizás la culpa es mía Por no seguir la norma Ya es demasiado tarde Para cambiar la hora Me mantendré Firme en mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo, el hijo para mi Mi destino es el que yo, decido el que yo, el hijo para mi ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seré Nunca cambiaré Yo soy así, y así seré Yo soy así, y así seré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? A que le importa lo que yo diga Yo como ya sí, ya sí seguire Nunca cambiaré